Los asaltos de los últimos días provocan tensión en Pérez Celedón, pero aunque pareciera que el crimen invadió el Valle del General, los números en cuanto a delitos contra la propiedad dicen otra cosa. Si comparamos las primeras dos semanas de 2017 con las primeras dos de este año, el descenso en cuanto a delitos bajó considerablemente. Veamos, en las primeras dos semanas en San Isidro durante el 2017 se cometieron 32 delitos, en lo que va de este año solo 19. En Daniel Flores pasó de 14 a 9, en San Pedro de 7 a 5, en Platanares 3 y 3 durante las primeras dos semanas de 2017 y las primeras dos del 2018, mismo caso que General Viejo. Río Nuevo aumentó en un caso. Los números muestran resultados muy positivos durante estos primeros 15 días, producto en parte de la buena articulación que está desarrollando la fuerza pública con los comerciantes organizados del centro de la ciudad y con los grupos de seguridad comunitaria en los barrios aledaños al centro de San Isidro y en el distrito de Daniel Flores. En el caso de los asaltos en estas primeras dos semanas, en la fuerza pública están trabajando con todo para dar con los responsables. La ciudad de San Isidro, especialmente, ha sido víctima de varios asaltos. Según las indicaciones o lo que nos dicen los afectados, la mayoría de estos hechos realizados con armas de fuego, hemos estado en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial recolectando alguna información, no solo de los afectados, sino de otras personas, y creemos que ya tenemos suficientes datos para atender el asunto cuanto antes. Preocuparse por la seguridad propia es otro de los consejos importantes que brindan las autoridades de la fuerza pública. Siempre ocuparse, no preocuparse, ocuparse de su propia seguridad, atender los reiterados llamados de la policía y lo que dicta el sentido común en cuanto al autocuido de ellos mismos y por supuesto de sus propiedades. En general, la zona sur tuvo una disminución en delitos contra la propiedad en los primeros 15 días de 2018.